hola amigos de youtube un saludo muy especial y bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal estado informática hoy quiero compartir con ustedes esta experiencia que he comprado mi primera consola porque aunque ustedes no lo crean a mi edad es la primera consola que he comprado y que vamos a estrenar este día con mis hijos que al final creo que son quienes más la van a disfrutar así que comentarles que he logrado conseguirla siento yo a un buen precio ya que buscando en varios almacenes acá en el salvador los precios pues estaban relativamente altos sin embargo en un almacén pues reconocido acá en el salvador encontré esta consola que como le digo el precio me pareció bastante bueno en comparación a los demás lugares sin embargo comentarles que ya cuando fuimos al lugar me explicaron que el precio es porque las cajas están un poco maltratadas no sé si van a lograr aparecer ahí pero acá por ejemplo en la parte de abajo se ve que la caja está como aplastada rota de hecho ven aquí está maltratada bien tiene está rota la caja y es por eso que me explicaron que están pues en ese precio estaban en promoción entonces por lo demás allá me mostraron lo que es la consola y si efectivamente la consola pues está en buen estado sin embargo vuelvo y repito el precio me dijeron que ha sido porque han estado almacenadas y me imagino que habían otras cajas encima tal vez cosas con mayor peso y han hecho que las cajas se maltraten sin embargo la consola y como tal se encuentra en buenas condiciones y de igual manera pues cuenta con los que es con su garantía por cualquier desperfecto de fábrica así que les voy a enseñar vamos a abrirla yo sé que esto no es un producto nuevo que ya tiene pues varios años que salió al mercado así que no voy a explicar pues las especificaciones ni hacer un review sino que simplemente voy a mostrarles cómo viene en este caso esta consola que hemos adquirido repito a un buen precio bien acá como les decía vamos a abrir la caja como ya les mencioné anteriormente esta playstation 5 por el estado en que se encuentra la caja es que estaba a un buen precio entonces por eso es que no sé si van a lograr apreciar tiene bastante cinta acá me han puesto bastante cinta adhesiva para poder cerrar por completo la caja ya que como les dije estaba un poco arruinada así que voy a proceder a ir quitando acá y la vamos a destapar bien acá le abrimos el empaque vamos a sacar la caja vamos a ver si la podemos sacar bien como les dije esta es la playstation 5 esta pues trae el juego de orison forward webs el cual viene en su una versión digital no trae el disco sin embargo la consola si es la versión de disco aunque como le repito el juego viene en digital para que lo descarguen así que como pueden ver la caja repito acá en la parte de abajo acá se nota que está maltratada por eso que estaba a un buen precio sin embargo si la consola está en perfectas condiciones y no hay ningún problema así que vamos a abrir bien vean acá acá está la consola yo creo que acá le hace falta unas protecciones que debería de traer la me imagino que por lo mismo se las han de haber quitado en el almacén así que vamos a sacarla con las dos manos vamos a la voy a poner por acá y vamos a sacar los accesorios que vienen acá en la parte de abajo bien aquí ya sacamos lo que es la caja donde vienen sus accesorios el control el cable de alimentación etcétera y por acá venía pues esta tarjeta que es donde viene el código con el juego que viene incluido que como les dije es el horizon forever webs el cual lo vamos a descargar más adelante entonces como pueden ver acá está la consola repito creo que en la caja le hacían falta pues unas protecciones que vienen por acá de durapax sin embargo si la consola ya la revisamos no está golpeada no está maltratada así que esperemos que al momento de conectarla y encenderla funcione sin ningún problema y si no va a tocar que regresarla a la tienda vean por acá está la repito no voy a hacer un review porque esta es una consola que ya lleva varios tiempo en el mercado así que solamente se la voy a mostrar y vamos a ver acá qué es lo que nos incluye con los accesorios por acá tenemos el control remoto el control inalámbrico bien también viene en perfectas condiciones viene por acá vamos a ver trae un cable usb que es para cargar el control remoto vamos a poner por acá viene su cable de alimentación por acá viene pues los los manuales me imagino que esto también parte de la garantía trae su base la vamos a sacar bien acá está su base y también viene su cable hdmi que es el que recomienda pues el fabricante que utilicemos para poder aprovechar la máxima resolución del equipo así que eso es todo lo que incluye verdad acá como les dije no viene ningún juego físico solamente esta tarjeta para poder descargar la versión digital de este juego y vamos a proceder a conectarla y hacer la configuración inicial así que vamos a dejar este vídeo hasta acá y si les ha interesado o me pueden recomendar que juego descargar o algunos consejos para hacer un buen uso de la consola voy a leer todos sus comentarios nos vemos en el siguiente vídeo